Semana Santa 2017 Patrocinan Nuria Moda y Complementos MRV Palma del Río Monty Classic Wear Monty Woman NaranPalma.com Viajes Palma Tours Y Modas Amelia Semana Santa 2017 En Canal Palma del Río Nuestra Tena Nuestra Tena Este año no podemos quedarnos del tiempo Vamos a disfrutar como todos los años Vamos a llevar a Rey Salesiano Por todas las calles de Palma Está levantada como siempre Por la mejor cuadrilla de Palma Va por vosotros Señores, lo quiero a pulso Que no se mueva un clave Todos por igual, ¿vale? Bien ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La derecha, la izquierda, atrás. La derecha, la izquierda, atrás. Venga a la izquierda, alante Menos paso Venga a la izquierda, alante La derecha, atrás Siempre de frente Sigue la izquierda, alante Anda, más bueno, para nacer Venga, más atrás Venga a la izquierda, alante Mualita, a la izquierda, atrás Los perros izquierdos, muy poquito Vámonos un poquito, Marcos Venga, adelante Un poquito más Venga a la izquierda Venga a la izquierda Venga a la izquierda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola Tito. Gracias. 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 Gracias.